Quiero con ella, con ella, conmigo, mira que ya yo tengo dueño, señorito, abrimos este canal con la bendición de Dios, si es primera vez que pasas por aquí, te invito a que te suscribas y formes parte de nuestra familia, es un canal donde aquí tenemos la crema y la nata de la belleza, para que de verdad, verdadita, te pongas más linda todos los días. Hoy les traigo un video de vlog chiquitico, pero para compartir con ustedes, este día que estamos aquí en la casita de la playa en Mero Beach, Carolina del Sur. Mero Beach, se me fue como la letra. Miren, quería decirles y hacerles un cuento. Bueno, ustedes saben que Frankie es americano, italiano. Frankie y sus padres nacieron aquí, pero sus abuelos son nacidos en Italia. Cuando yo empecé una relación con Frankie, ustedes saben que son costumbres diferentes, países diferentes. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo será esa familia? ¿Cómo será en realidad este hombre? Porque no es lo mismo cuando conoces a una persona de tu mismo país que más o menos ya sabes cómo son las cosas. Pues quiero decirles que lo más importante, que desde el primer día que Frankie y yo nos conocimos, por si quieres saber cómo nos conocimos, busca en los videos cómo conocí a Frankie y ahí te vas a enterar cómo nos conocimos. Y si quieres que les haga otro video, me los deja en los comentarios, que ustedes saben que la Egui se los comenta todo, todito. De verdad, verdadita. La verdad que siempre fui yo misma. Siempre me expresé como yo soy, como así hago con ustedes en este canal. Y estoy sudando porque estaba grabando unos videos para TikTok. Que si no me sigues, mira, búscame arroba rosaegui cero para que veas mi TikTok y te suscribas. Entonces, miren, y la verdad que me gusta ser yo misma porque no puedo tener poses que no tengo, no puedo hablar quien no soy. Y la verdad que eso me ha dado muy buenos resultados porque cuando tú eres una persona y tratas de expresar lo que tú no eres, enseguida se acaba la magia, enseguida se acaba todo porque simplemente las personas se dan cuenta. Hoy fuimos a comer en casa de unas amistades que son como parientes de Frankie, que viven aquí también en Mero Beach. No le pude grabar porque le pregunté a la señora de la casa que si podía grabar la cena y un poquito más. Y se sonrió, pero en la sonrisa le vi como que no le gusta, no entiende. Es una señora ya mayor, son otras costumbres, no están en TikTok, no están en YouTube, no están en estas cosas. Y a mí me gusta respetar. Yo soy una YouTuber que respeta. Yo ando con mi cámara siempre para lo que esté presente y siempre ando grabando, tirando fotos. Pero yo a mi familia, a mis amistades, a las personas en general, me gusta respetarla. Yo no soy de llegar a un restaurante y empezar a grabar porque yo no sé si esas personas que están ahí quieren que yo las grabe. Yo no puedo esconder la cámara y grabar en una tienda, por ejemplo, de segunda, para llevarles a ustedes un video y que hayan unas personas comprando ahí, que no quieren que su familia, que sus amistades, sus compañeros de trabajo sepan que ellos van a comprar en esa tienda de segunda. Y yo pienso que ustedes me entienden. Soy una YouTuber que trata de tener siempre contenido todos los días, pero contenidos míos. Contenidos que yo no tengo que estar metiéndome con nadie, yo no tengo que estar buscando pleito. Yo no tengo que hablar de otras YouTubers para yo tener contenido. Y eso es lo que es una YouTuber. Cuando tiene contenido y no tiene que buscar pleito, no tiene que difamar, no tiene que burlarse, no tiene que estar en chisme para crecer su canal. Este canal está grande porque Dios me ha ayudado, porque ustedes se han suscrito y porque yo soy una YouTuber que trabaja todos los días, esté de vacaciones, esté trabajando, esté lo que sea. Yo soy una YouTuber muy trabajadora que el que me conoce desde mis inicios sabe que los suscriptores que tengo me los he ganado a base de trabajo. El otro día me dio mucha risa porque una señora me escribió Egi, ya no tienes dinero después que te compraste la casa en New Jersey, que no has comprado más suscriptores porque antes subías mil y pico a la semana. Y me daba mucha risa, la bloqueé porque a mí la gente negativa, la verdad que no me interesa para nada. Yo soy una mujer espiritual, una mujer que ve la vida muy bonita para tener en mi canal comentarios que a mí no me dejan nada. Y esto es lo que siempre les digo, huyan y corran de las personas negativas que están en chisme, que hablan de los demás porque eso les lleva a ustedes malas vibras. Hay personas que se quedan para oír, para ver, para saber y eso lo único que te lleva a tu vida es malas vibras. La bloqueé porque no me interesa ese comentario. Mi canal efectivamente hace tiempo, cuando la pandemia, yo trabajé muchísimo y las personas estaban más en la casa y mi canal crecía efectivamente mil y mil algo por día. Yo comprendo, las personas estaban más en la casa, veían más YouTube y los canales subían más. Ahora las personas estamos saliendo más, vamos de vacaciones, el mundo está cambiando. poquito a poco y yo estoy muy feliz con mi canal y cómo va creciendo. Porque no es tener un canal lleno de suscriptores, es tener un canal bonito, un canal digno, un canal que tú te sientas orgullosa de ser la YouTuber, de tener un canal como familia, un canal que mi familia, mis amistades, mis compañeros de trabajo pueden entrar y encontrar un canal bonito. Eso es lo más que me gusta, aparte y lo más principal de tenerte a ti, suscrita a mi canal y tenerte como una familia y recibir todo el apoyo y todo el cariño y el respeto que ustedes me dan. Pues le iba a contar de Frankie y llegamos a la casa de los parientes y yo me senté en la mesa, comimos, hablamos. Ellos no hablan nada de español y yo estaba hablando con ellos y yo pensando, qué bonito, qué bonito, qué bonito es poder sentarte en una mesa de familia, de amistad y poder tener temas de conversación que no sean temas que vas a ofender, temas que vas a hablar de nadie, temas que puedes hacer sentir mal a una persona. Y qué bonito es que te vuelvan a invitar porque lo pasaron rico, porque se rieron y yo le doy gracias a Dios toda la vida de aunque la vida me cambió y cuando digo me cambió, hablo económicamente, sigo siendo la misma persona, la misma de siempre. Y eso es lo que yo estaba comentando con esa familia, que lo más que me gusta de mí es que yo sigo siendo la misma persona. Esa niña, esa mujer que todo le gusta, que todo lo ve bonito, la planta, el aire, el fresco, la playa, la luna, el sol. Esas cosas que para ti no tienen valor tal vez porque no son costosas. Esas son las cosas que a la Egi le gusta. Esas son las cosas que yo disfruto de verdad, verdadita. Muy agradecida de Dios y de la vida porque pude cumplir todos los sueños en mi vida. Pero lo más que yo le doy gracias a Dios es que en esta vida he podido sonreír, he podido sobrepasar los problemas que se me han presentado en la vida siempre con esperanza, siempre con alegría, siempre con optimismo. Y eso es lo que tiene mucho mi canal, Buenas Vibra. Y llevarte a ti que me ves todos los días, tal vez en un video de belleza, tal vez en un video de blog. Lo más que me gusta es que ustedes sean ustedes mismos, que no traten de imitar a nadie, que no trates de ser la persona que no eres. Y actuar simplemente la mujer o el caballero que tú eres. Quien te quiera así que te quiera y el que no, ahí está la puerta. Siempre poder mirar de frente a la persona y decir, esta persona soy yo. Tú no tienes que imitar a nadie, tú no tienes que decir que tú eres diferente para poder ser feliz en esta vida. Solamente vas a ser feliz cuando tú actúas como tú quieres actuar. Tal vez lo que para ti es bueno, para mí no es bueno. Pero si tú decides que eso es bueno para ti, esa es tu vida y yo no tengo por qué criticarte. Siempre yo digo que cuando nos enfocamos en nuestra vida, nosotros vamos como hacia arriba. Esa persona que me escribió eso en mis comentarios, me da mucha risa porque yo me puse a pensar. Esa persona está contándome los suscriptores, esa persona me escribe algo para que yo me sienta mal. Mientras que yo compré mi casa, mientras que yo ahora estoy en la casa de la playa de vacaciones hasta septiembre. ¿Y qué me voy a preocupar yo? Por si tengo un suscriptor más o un suscriptor menos. Que vengan los suscriptores que quieran estar en mi canal. Que tenga los suscriptores que desean todos los días verme. Y yo no obligo a nadie a que esté aquí. Pero sí me hace muy feliz tenerlos a ustedes en mi familia y en mi casita de YouTube. Eso es simplemente vivir relajada, vivir orgánica. Y claramente que YouTube a mí me paga por estos videos y me lo merezco porque soy muy trabajadora. Y todas las YouTubers y los YouTubers cobran su trabajo. Así que este es un vlog solamente para hablar un ratico con ustedes. Y les voy a dejar ahora después de esto unos pedacitos que le grabé. Espero que les guste y ya ustedes saben, nos vemos mañana en el próximo video donde les voy a seguir grabando de belleza. Muy bueno que les tengo mañana, no se lo pierdan. Y les voy a ir grabando un poquito más de por aquí y por allá para que conozcan un poquito de Carolina del Sur. Y ahora les voy a dar una vueltecita por el patio para que ustedes vean que ya está cayendo la noche. Pero está muy bonito. Ahora vamos a ir a Walmart Frank y yo porque me hace falta comprar una cosita a ver si la encuentro para hacerles el video mañana. Porque se me quedó en la casita de New Jersey y era un video que estaba preparado para hacerlo hoy. Y no pude porque se me quedó ese ingrediente, pero voy a ver si lo consigo para mañana compartírselo. No te vayas porque ahora te voy a pasar un pedacito de hoy que les grabé. No te me vayas. Y ahora llegamos de Walmart y Franky ahí está bajando algunos mandados que fuimos a buscar. Porque nos están esperando a las 4 o unos parientes de Franky para ir allá un ratito a compartir con ellos. Así que aquí estamos en el garaje. Miren, aquí les voy a enseñar para los suscriptores nuevos. Está el Moro Psycho de Franky y a nosotros nos encanta. No importa que digan viejito, que digan esto. Disfrutamos la vida y nos encanta el Moro Psycho. Aquí Franky tiene una bandera americana grande que a él le encanta. Y aquí está el carrito de golf que se puede ir a cualquier lugar aquí en Mero Beach en él. Franky le puso 007 porque a él le encanta. Y aquí puso Frank y aquí Rosa. En este carrito vamos a la playa. Y quería enseñarle que con la dirección de la casa de la playa le dan este permiso. Y no tenemos que pagar en los parqueos. Así que si ustedes un día se mudan para acá, tienen que sacar ese permiso para que no tengan que pagar en los parqueos. Este permiso está hasta el 2023 como ustedes están viendo. Y podemos ir y dejar el carrito en la playa, en cualquier parqueo y no tenemos que pagar. Eso lo tienen con el comprobante de la residencia de aquí de Mero Beach. Pues este es el carrito, este es el truck donde venimos de Nueva York. Y allá como siempre les enseño están los muebles en el patio que mañana cuando Franky limpia atrás los voy a poner. Pues aquí es donde venimos de Nueva York porque el truck es grande y nos caben todas las cosas. La gatica mía viene bien y como ustedes ven, miren todavía como tenemos cosas aquí. Este es el carro que siempre se mantiene aquí en la playa. Y como ustedes ven aquí Franky tiene un montón de cosas que a él le encanta. Ustedes saben que yo colecciono vacas y tazas y él colecciona muchísimas cosas de películas, de playa, de Nueva York. Y aquí tiene su rinconcito. Pues como ustedes ven, el patio ya Franky tiene que limpiarlo mañana. No veníamos desde Easter, así que tiene que limpiar muchísimo aquí atrás mañana. Pero a él le encanta, él disfruta cuando está limpiando aquí la yarda porque coge el sol, porque le gusta. Y mientras tanto yo voy haciendo otras cositas y así disfrutamos muchísimo. Miren qué lindas están esos árboles, qué hermosos se ven. A mí me encanta el patio, me encanta el sol, la playa. Y quien me conoce de hace tiempo en el canal sabe que me encanta este columpio. Y allá va una hamaca y otra hamaca alante de la casa. Que es donde le hago muchísimos videos conversando desde el columpio, conversando desde la hamaca. Diciéndoles historias de mi vida o muchas cosas que queremos conversar. No se la pierdan porque les voy a contar muchas cosas de mi vida en este viaje que sentada desde la hamaca o el columpio o adentro de la casa o en la playa les voy a contar. Así que no te lo pierdas que te vas a enterar de muchísimas cosas. Mira, secretos de la Egi. Wait for me, baby, wait for me. Y aquí llegamos a casa de los parientes de Frankie. Aquí parqueamos el carrito porque está la otra familia aquí. Así que vamos a compartir con ellos un rato esta tarde. Y espero que les haya gustado este video. Y ya ustedes saben, tienen una cita mañana conmigo, si Dios quiere. Con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube, igual que tú. Tu pasaportito y estoy esperando que me hagas la cartica a mi P.O. Box que te lo voy a dejar en la cajita de información para que me escribas y me digas todo lo que tú quieras. Me pregunte y yo te prometo que te voy a contestar. Sonríe, sé feliz, vive la vida y mira, vive tu vida de verdad verdadita y que cada cual viva la vida como quiera. No pierdas tu tiempo preocupándote por la vida de nadie. Aprovecha ese tiempo en disfrutar la tuya antes que se vaya así de rapidito. Muchos besitos, cuídense para que sigan, mira, lindas de verdad verdadita como esta belleza tropical. Y hoy estoy como un sol amarillito y miren amarillito de verdad verdadita. Las quiero, los quiero muchísimo. Besitos. Gracias. 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 Gracias.